Man, o sea, tengan en cuenta que yo había no jugado Fortnite como por 3 semanas, no, como por 2 meses Salió las skins de Yutsu Kaisen, entramos con Pablo, las compramos, jugamos una vez y dejamos de jugar Fortnite otra vez Así que lo más probable es que cuando salgan, vamos a hacer lo mismo Si salen una skin de Sukuna, haré lo mismo Sí, yo sí compraría una skin de Panda, de Yutsu Kaisen ¿El odio del micro no está sincronizado con la cámara o soy yo? Man, no me digas eso Hola, 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 hola Nah, estás loco Igual lo que sí pasa a veces es que por alguna razón random se bajan los FPS de la cámara Y eso sí acaba de pasar Estoy loco Ah, yo soy top al final Bueno, me da igual, o sea, me da un poco lo mismo, pero no sé ¡Me están haciendo Laneswap! ¡Naaaa! 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 Me están haciendo Laneswap, hermano Nah, estos son unos enfermos de mierda ¿Qué es esto? ¡Push! ¡Push! Y diven si pueden ¡Push! ¡Push! Nah, me van a re... Me van a re... ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? He vivido mucho esto ya Como en los mundiales Cerdo sorprendido Misra, cabra Misra, puno Misra, N, neutral ¡Oh, no! ¿Tú, qué es esto? ¡Hermano! El MSI le ha hecho mucho daño al LOL Nah, esto Esto es demasiado Esto Esto puede ser... Nah, esto es un crimen de guerra Contra el League of Legends El MSI El MSI hace mucho daño No sé qué decir, o sea Nah, esto es demasiado Wow ¿Ustedes creen que van a meter algún parche Para evitar que la gente Haga laneswap? ¿O va a venir Riot en algún momento Y ha dicho a nadie Y va a decir ¿A nadie le gusta ver esto? Voy a multar a quien haga laneswap Como pasó con Overwatch En su época ¿Van a laneswapear el laneswap? Si lo hacen A mí me viene genial Si lo van a hacer No te puedo creer No son hit ¿Cómo lo haces? Las torres te guanchotean Si te pegan un hit Antes del minuto 3 Tigo, antes del minuto 4 Si te pega un golpe Una torre Antes del minuto 4 Te guanchotea Y ya está Fin Así te guanchotea Un golpe y te mata Así Pum Listo Rip Mira que bueno Que estoy jugando Tristana Y que va con ese bug Desde literalmente Su existencia Porque si no Porque si no Ya estaría muerto Que bueno que Acabé yendo yo top Porque llega a ir el El eco Y no habría gameplay O sea No podría jugar el eco En general Contra esto Apenas puedo yo Y el otro con la Q Ni cagando Amo el lane swap Lo amo Es la mejor mecánica De League of Legends Spawneas Te estampan 3 Contra la torre Te divean XD Repetir Sabes lo peor No entiendo el porqué El lane swap En este caso Porque tú cuando haces lane swap Es porque quieres cagarle La fase de líneas Al contrario Y ahora Estoy pensando ¿Por qué te quieres cagar La fase de líneas Con una Caitlyn Twisted Fate Si tienes ventaja Contra Vayne Lulu O sea Quienes tendríamos que hacer Teóricamente la lane swap Somos nosotros Porque tenemos Bot lane perdedora Está mal planteado Todo el concepto De ellos Simplemente lo están Haciendo por hacer O sea Es complicado Traema Tiene más Fondo de lo que aparenta Hacer este tipo de cosas Pero La composición Que están llevando No es para hacer lane swap De hecho Les viene mal Hacerlo Les saca más profit A la botlane De Del equipo contrario De mi equipo Haciendo lane swap Que esto Hacerlo así Les viene objetivamente mal Está grave Mano No Yo no quiero decirlo No quiero decir que soy un experto En el lane swap Pero Llevo el suficiente tiempo Jugando No me mata eso Como para saber Como para saber que está mal hecho Y que no tiene sentido En el contexto En el que están ellos Le fino muy mal Ahora que ese bull De la aldea con esto Probamos la bull normal Nah Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, ok Yo no sé No sé cuál es la idea que tuvieron Pero Bueno, si no hubieran muerto los ASI Mi equipo habría venido mejor O sea, no sé cuál era la idea Les voy a hacer, no sé Tipo, vieron mucho MSI Y dijeron, ¿sabes qué? Si todos los coreanos lo están haciendo Tiene que ser por algo Pero No, ¿sabes? El equipo ha derivado una torreta Guata que le estoy pegando la... Nada, este es el lane swap más lamentable que he vivido Nada, nada, o sea Dios No sé, no lo entiendo No lo entiendo, ¿por qué? O sea, capaz están hosteando algo No sé, porque XD No sé, hermano, ya XD ya Oye, voy Oye, voy Voy a tragar una ultimate Del TF No Ah, está guardo Venid ¿Has dwell No 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 Don't No 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 ¿Por qué no se va el kick, papito? No me han ofrecido nada O sea, yo no tengo problema en irme, pero... O sea... Sin más No tengo prisa ¿Por qué no le pegó a la torre? La tirábamos y luego ahí matábamos a la otra O no O no Vale, qué mal No, tengo TP Voy a agarrar esa wave Oh, están todos en la mierda Cuando el que mejor va es tu top laner Que se ha tragado un lane swap Y dos videos Tienes que echarle un ojo a muchas cosas Ya, ya tengo full build Ahora es cuando viene la cosa graciosa Bueno, ¿cuál es la teoría de esta mierda? Para quien no lo sepa Tú tienes huracán Y las flechas salvajes Esta mierda Aplica Con el huracán Así que cuando usas huracán Sale esto En área Y nada Es eso Pegas muchos ataques básicos Símbolo de interrogación Ganas El equipo ha derivado una torreta Le pegó un base Porque tienes más rango que el huracán No Si tú pegas un ataque básico El huracán sale Fin O sea, el huracán siempre tiene el mismo rango Que tu autoataque Por eso se llevaba antiguamente Con cañón de fuego rápido Que yo sepa Nunca han quitado eso O no Oh no Vale, eso es buenísimo Porque además hay cuatro en el medio Así que puedo seguir Hola Nick ¿Qué es esa alerta? Dios Oh, no les No les digan Sobre las otras Se murió Todo Ah, pero quedan las dos torres Está bien Sí Bueno, me tengo que ir Oh no Me morí Fue buen Traigual Liré dos torres Me llevé mucho oro No me arrepiento Lo volvería a hacer Oye Nick No sé si has estado En el principio de la partida Y que dirás ¿Por qué está todo tan raro? No me vas a creer Pero me hicieron lane swap O sea, me acaban de lane swap Me voy a capear esta partida Ah, no lo vi Está al lado de mí No lo vi Bueno, salió bien Llegó el momento de jugar otra cosa Estamos viejos Yo estoy completamente de acuerdo Pero absolutamente de acuerdo O sea, yo veo las partidas del MSI Pero ¿Sabes por qué estoy? Yo me siento viejo Quizá por la razón contraria a ti Porque yo veo las partidas del MSI Veo el lane swap Y veo que todos los que llaman AX troleada AX troleada En mi cabeza es un Nah, no están troleando Porque esta línea en específico Ganó 0.3 de nivel más que la otra Así que todo es profit Y nadie me entiende Así que yo siento Yo siento que estoy viejo Por la razón contraria Por entenderle O sea, por ejemplo Ayer Bilibili hizo un lane swap De aproximadamente 7 minutos En la partida de Kalista Y les salió profit Aunque les salieron 100 de oro por debajo Porque la Kalista sacó 3 cuartos de nivel Y como que Había visto un montón de gente Que estaba diciendo que era troll Pero había sacado un montón de profit La Kalista Y como que me sentía En plan Que jugamos otro juego O como Oh no Sí Sí 8.851 Y tan mal Oye O sea Este ítem Como que ni me lo pensé En comprar con Tristana Pero ahora que lo llevo Se siente mucho mejor Que las Navori La alerta Vale La pongo La pongo Espérate Habla que está Nick aquí Antes de que se vaya Por lo menos Por lo menos Que mire esta cagada Ah Cambiaron Cambiaron la interfaz De las alertas De Streamlabs Y ahora ¿Cómo hago que se vea? Espérate Bueno Ah Aquí están Estos nombres de alertas Solo los puede entender Pablo ¿Qué? Man O sea ¿Cómo? Pablo ¿Estás ahí? O sea Los nombres de las alertas Baile Spiderman Tienes una videollamada Quebo Eres mi amigo Dracukeo Venten TDA Borro Símbolo de interrogación Postipueo ¿Qué? ¿Cómo sé cuál es cuál? Cabrón Poryo Misra pollo Banger ¿Qué wea? ¿Cómo sé cuál es cuál? Hay una que se llama Todas mienten Me stuneó justo Nada Mara mía Fue muy griezo Misra hablando chileno Vale Es la Bueno Por mientras voy a usar por esta Man Pero No sé cuál es Gente No sé cuál es la alerta No sé Tienen todas nombres random ¿Sabes qué? Le voy a preguntar de una Pablo Pablo ¿Cuál? Me cago en la puta Tienes un mensaje Está en Twitter Nah Pero es mejor si sale Pon la de Dracukeo ¿Cuál es? No está completa Pone que se borró un archivo ¿Cuál era? Es que no Hay una que se llama Perdón Dios ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Se llama Vanguard Ya me contestó Le pregunté Le pregunté directamente 20.233 20.233 Me gustaría Saber El daño real Contra campeones Puta madre Blanco 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 Ah pero el hijo de su Con razón no me salía Se te olvidó activarla Pablo Cabrón No estaba activa La acabo de activar Por eso me acaba de salir O sea Ahora sí puede salir Ya listo Ya listo ¿Qué es el estereo Trae en esa porquería De chatarra? ¿Sabes? No tengo la menor idea Kevin Sí pues mi padre Tiene un estereo José Que tu padre Es el Blanco José No Dije un No fue eso Lo que dije Supongo Blanco ¿Por qué me hace tanta gracia? No yo tuve que nací Yo soy No sé Mi padre Mi madre fumó Cuando estaba naciendo Algo así Lo peor es que Nick Seguro que se fue Así que qué bueno Me hizo a tener sentido De humor De estadounidense ¿Qué? Agujereado o cómo Te amo FPS No soy yo No soy yo No soy yo Estoy viendo aquí Las estadísticas No soy yo Es el server de Twitch Hijo de perra Es su putísima madre Pone Pone Fotogramas perdidos 0% 0% De FPS perdidos Server de mierda Plataforma Culiada Me voy a acabar streameando En Facebook de nuevo ¿Sigo un FPS? Sí A la Capri se le cayó el stream Plataforma del orto Hermano ¡Oh! 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 ¡Oh!